Venecia y tú Llegué al recuerdo y no olvido Los momentos perdidos de cuando yo era tu amigo Que tú estaba conmigo, no fue tiempo perdido El que vivió contigo, quiero volver a fecharte como lo hace cumplido Y sigo, un cumplido el tenerte en mi cama Un cumplido el prenderte la llama Un cumplido el matarte la cara Tu cuerpo me llama Venecia y tú, venecia y tú En mi corazón están Venecia y tú, venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, venecia y tú En mi corazón están Venecia y tú, venecia y tú Nunca las podré olvidar Besos, susurros, caricias Cuando seamos el amor Te hablaré de esos momentos de amor Los que pasamos tú y yo Besos, susurros, caricias Cuando seamos el amor Te hablaré de esos momentos de amor Los que pasamos tú y yo Un cumplido el tenerte en mi cama Un cumplido el prenderte la llama Un cumplido el matarte la cara Tu cuerpo me llama Tu cuerpo me llama Llegué mi cuerpo dormido Los momentos perdidos De cuando yo era tu amigo Que tú estabas conmigo No fue tiempo perdido El que viví yo contigo Quiero volver a frecarte Como lo haces conmigo Y sigo Un cumplido el tenerte en mi cama Un cumplido el prenderte la llama Un cumplido el matarte la cara Tu cuerpo me llama Venecia y tú, venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, venecia y tú En mi corazón está Venecia y tú, venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, venecia y tú En mi corazón está Cheo, Díaz En esa plaza San Marcos Puente de Leal y demás Y aquellos besos tan tiernos En el café Florian En esa plaza San Marcos Puente de Leal y demás De aquellos besos tan tiernos En el café Florian Venecia y tú, venecia y tú Nunca las podré olvidar Venecia y tú, venecia y tú En mi corazón está En mi corazón está